Una nueva protesta estudiantil en Canadá dejó a unas 700 personas detenidas en la madrugada del viernes. Las manifestaciones se dan en rechazo a la subida de las tasas universitarias anunciadas ya por el gobierno de Quebec. Las detenciones se produjeron en horas de la madrugada en un intento de silenciar el descontento popular. Los estudiantes rechazan la promulgación de la ley que eleva el costo por matrícula y en contra a una norma de emergencia que busca poner fin a sus manifestaciones en las que se prevén sanciones severas contra los manifestantes.